De lo que habías dicho, que apoyabas a Maduro y el gobierno de Venezuela y que a lo mejor México podría ser gobernado con ese régimen, un similar. No dije esto, lo que dije es que me gustaría mucho que se analizara a fondo el tema y que se difundiera la verdad al respecto, que se viera de dónde se viene y los logros que sí se han tenido en temas sociales. Soy, como tú lo sabes, crítica de la falta de desarrollo industrial porque creo que se van demasiadas divisas a otros países y no se generan los empleos locales. Esa es la misma crítica que hago en el caso de México. Y comento, ¿cómo puede ser que México señale a Venezuela o a cualquier otro país cuando México ha sido señalado como el segundo país más violento por letalidad del mundo después de Siria, que está en guerra? Entonces dices, sí, un muerto es importantísimo, pero hay que comparar el número de muertos que tiene México contra el país que quieras, entre ellos Venezuela, no hay comparación. Independientemente de eso, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en Venezuela? O sea, ¿apoyarías tú las medidas que ha tomado Maduro y su régimen a costa de todo el sufrimiento que se está generando? Lo que sucede es que nosotros somos mexicanos, estamos en México. Yo creo que nosotros no debemos de meternos en otros países para que ellos no se metan en los nuestros. Y que si somos respetuosos y más teniendo la representación de Morena, me apego absolutamente a los principios de Morena, que es respetar la autodeterminación de los pueblos de acuerdo a nuestra propia Constitución. Entonces, creo que están, dado que tenemos elecciones y saben que las tenemos ganadas en el Estado de México, pues están muy nerviosos y están tratando de sacar lo que sea. Por ejemplo, esa entrevista en la universidad, en la UNAM, es de hace más o menos año y medio, creo, un año por ahí anda, y están sacando lo que sea con tal de desvirtuarlo. Y lo que yo creo que no es aceptable es que estén desvirtuando todo con un interés meramente electoral. Ojalá que se hagan mesas para revisar este modelo, el mexicano, el colombiano, el venezolano, el chino, el que quieran, con académicos, con intelectuales y con gente que sepa, pero sin superficialidad. Yo creo que, más allá del dato ese de Siria y México, me parece que es, no estoy tan convencido de que sea tan claro, creo que Caracas también es la ciudad más peligrosa del mundo, pero yo creo que sí el modelo de izquierda, por ejemplo, voltea a ver Uruguay, ¿no? Ese es un país de izquierda que está funcionando bien, ¿no? Entonces, de repente nos vamos hacia ese populismo o esa forma de ser, y la verdad es que yo creo que sí hay que distanciarse de ese tipo, como también los de derecha extrema, ¿no? O sea, son dos temas diferentes ahí. Y la otra cosa que me llama la atención es que viene el 4 de junio, el día de la elección del Estado de México, va a estar aquí, Andrés Manuel. Precisamente por eso. Porque, mira, Andrés Manuel López Obrador trabaja todos los días de la semana, de la mañana a la noche, y el 4 de junio él viene porque a diferencia de los otros que van a estar haciendo cochinadas o tratando de hacernos el fraude, él va a estar, va a llegar a México cuando estén cerrando las casillas para ver los resultados. A él no le van a poder decir, él estaba metido, él estaba haciendo mapacherías, eso lo hacen los otros. Oye, estábamos hablando también sobre el tema de las declaraciones, la convocatoria que realizó la prensa Eva Cadena. ¿Qué tanto les ha afectado porque la expulsaron ahí en Veracruz? Y ella ha dicho muchas cosas, incluso que esos fondos que se estaban recaudando no eran para lo que supuestamente Andrés Manuel decía. Bueno, yo te voy a decir que yo estaba en Guerrero cuando sale el video, de hecho es Luis Cárdenas el que lo comenta, dice a ver si Morena se atreve a dar la cara. Yo le llamé y dije aquí estoy dando la cara, él me hizo el favor de llamarme, aclaramos, me dio tiempo suficiente para aclarar y le comenté que terminando de hablar con él iba a mandar el tema a honestidad y justicia, que le retirábamos la candidatura a Eva Cadena y que lo meteríamos a la FEPADE, la denuncia y la queja ante el INE, cosa que hicimos. En menos de 24 horas nosotros teníamos a Eva Cadena fuera de Morena. Esto no lo hace ningún otro partido a nivel nacional. Si tú ves los castigos, cuando dicen hace poco dijeron que expulsaron a Humberto Moreira diez años después cuando ya caducaron, prescribieron sus delitos. Morena es diferente, Morena actúa de inmediato. Ahora, yo les había dado una plática, porque siempre lo hago con todas las autoridades electas, y les dije, tienen que tener una conducta intachable. Morena no puede permitir un mal comportamiento. Además, nuestros candidatos firman que se comprometen a no mentir, a no robar y a no traicionar. Ella hizo las tres cosas, pese a que estaba avisada. Cuando tú ves el primer video donde le están ofreciendo el dinero, le dicen, tú porque eres cercana a López Obrador, López Obrador obviamente no tiene ningún vínculo con ella. En Veracruz están ahorita compitiendo doscientas doce alcaldías. Se registraron novecientas noventa y cuatro, si no me equivoco, candidatos para sacar doscientos doce. Entonces, Andrés Manuel, claro que abraza a los candidatos, les da un los acerca, porque es una forma de transmitir los votos a ellos y la simpatía. Pero eso no quiere decir que sean cercanos a él. Y luego la persona que le está dando el dinero repite en forma muy marcada, pero se lo entregan a López Obrador, pero se lo entregan a López Obrador con la intención, obviamente, de enlodarlo. Había toda una manipulación. Hoy inclusive Eva Cadena comenta cómo fue construido, porque le preguntaban, ¿Eva Cadena es corrupta? Andrés Manuel, la verdad, se sorprende y pues nada más les hace con el dedito que no, pero no sabe de qué está tratando. Era todo muy construido. Mucha gente pudo creer que le habían puesto un cuatro o le habían chamaqueado, pero luego salió otro video, otro video y otro video. Hoy yo creo que Eva Cadena no tiene autoridad moral para hablar ni para defenderse. Y lo que sí veo es que con mucha precisión el primer video sale cuando íbamos a iniciar el debate en el Estado de México. Sale exactamente el día anterior para precisamente dar carne para los leones. Después, el siguiente que saca, el último video que saca, lo saca el día que Andrés Manuel y Rocío Nale van a ir al Estado de Veracruz, con toda la intención de enrarecer el ambiente para cuando ellos van a Veracruz. Y ahora, cuando ya está el tema de la veda electoral, sale a declarar precisamente en estos momentos y a decir que es inocente, que ya no sabía, que no se acuerda a quién le dio el dinero, o sea, cómo no te vas a acordar con quién te metiste en un cuarto de un hotel y no sabes ni cómo se llama, es un tema, me parece que muy obvio para todos y que se nota claramente cómo está manipulando la información. Pienso que desde el primer video se les revirtió que fue un boomerang y se les fue porque era muy obvio cómo estaba construido. Fue como se le construyó igual a Abejarano, nada más que en aquella época no era delito. Por eso están los amigos de Fox, que no los metieron a la cárcel y Abejarano le hicieron todo ese escándalo que por cuatro mil dólares. Ahora era por una cantidad mucho mayor y luego le salió una cuenta y otra cuenta, pero ahora sí es delito. Hoy sí esto está legislado y está penado. Entonces creo que ella cometió una tremenda falta y algo que no había dicho es que aparentan como que los videos están desaparecidos. Los tiene el fiscal Winkler y no los ha querido presentar para que se revisen a fondo y ver quién está atrás de ellos. Creo que el tema es muy bien hecho y que hay una mente perversa, más o menos como la del gobernador de Veracruz, el señor Yunes, que está preocupado porque como quiere que su hijo gane el municipio de Veracruz y luego heredarle la gubernatura, pues está haciendo todo para enlodar a Morena, a Andrés Manuel López Obrador y a nuestra coordinadora de nuevo parlamentario, que es una gente honesta. ¿Tú coincides con Andrés Manuel de que hay muchas calumnias y hay mucha prensa que está al servicio de la mafia del poder? ¿Tú coincides con él? Mira, yo creo que la prensa tiene que hacer su trabajo, que es entrevistarnos, que es buscar información, que es buscar datos. Yo creo que se molestó más Pepe, porque yo oí la grabación y me habían dicho Andrés se enojó y cuando oí la grabación dije, creo que el que se enojó fue Pepe porque Andrés andaba de muy buen humor porque inclusive le estuvo diciendo todo el tiempo despajito, despajito, y estaba haciendo esa broma que ahora trae tanto del video, pero creo que fue Pepe el que se molestó. Entonces, ¿tú no coincides entonces o sí coincides de que hay estas calumnias en contra de…? No, mira, de que hay calumnias hay calumnias, eso sí te puedo decir, que hay calumnias sí y que hay toda una manipulación también y que están, como tú lo ves, el refrito que están haciendo de una conferencia de hace no sé si año y medio o dos años y la sacan ahora o que tratan de editar llamadas telefónicas o todo eso, lo están haciendo porque están muy nerviosos, porque saben que vamos a ganar o que ya ganamos el Estado de México y la verdad es que les cuesta trabajo. ¿Y si no ganan va a ver fraude? Mira, yo creo que es muy obvio, ¿no? O sea, lo tenemos ganado, es un hecho. Creo que la sociedad se va a hacer quien diga qué va a hacer, obviamente, pero tengo la certeza de que vamos a ganar. Creo que no les va a alcanzar el fraude para ganarnos. ¿Algo más que quieras agregar tú, Javier? ¿Algo más? Que no falten, que nos acompañen este 3 de junio a las 10 de la mañana… Perdón, este 4 de junio a las 10 de la mañana en La Paz, en el Parque Revolución, para que escuchen el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que es un acuerdo de unidad, que están invitados todos, 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 no importa el partido, militantes, simpatizantes de otros partidos, son bienvenidos a esta firma con Andrés Manuel López Obrador. Jacob Poblensky, secretaria general del Partido Moreno, gracias. Gracias a ti, Armando, es un gusto estar aquí y espero que se repita. Que te vaya muy bien, encantado. Armando, muchas gracias. Gracias. Gracias.